Nuevo vídeo gente, y esta vez voy a traeros un vídeo que yo ya he visto, no es una vídeo-reacción, aunque lo voy a ver con vosotros, ¿vale? Este vídeo. Me ha hecho muchísima gracia y como habéis leído en el título o en la miniatura donde lo haya puesto, son bromas, bromas que hacen unos youtubers, que lo tenéis en la descripción, son sus bromas, son sus vídeos, es su contenido, y yo creo que son muy graciosos y son buenísimos haciendo bromas. Sinceramente este canal de YouTube lo descubrí anoche, un canal de YouTube grande, es muy grande, más de 500.000 seguidores, y os puedo traer alguna que otra broma de estas, me encantan, de verdad, o sea, os puedo traer mis preferidas, que le queréis echar un ojo en la descripción, pero bueno, que si queréis que traiga más, reventad el botón de like, de verdad, y suscribiros si sois nuevos o nuevas. Mientras me pongo los cascos, tenéis por aquí mi Instagram y tenéis también el canal de Twitch, donde subiré algún directo dentro de poco, abrimos el vídeo, ¿de acuerdo? Este vídeo, este vídeo se llama Máquina de Escribir en la Biblia, así lo han llamado ellos en su canal de YouTube, una broma que vais a ver que es impresionante, o sea, yo no sé, no sé si, a ver, sinceramente, ¿vale? No sé si hay algún canal inglés, estadounidense o de otro sitio que hayan hecho esta broma antes y ellos la hayan copiado. No tengo ni idea, pero es una broma muy original que me ha encantado y me recuerda a mí hace unos meses, casi un año, que yo estaba estudiando la carrera que ya terminé, pues que iba a la biblioteca, y si me llega a haber pasado eso a mí, de sentarme al lado de uno que hace esa broma y me la como, yo creo que lloraría de la risa, o sea, lloraría. Gente, empezamos, atentos. Master Pranks es el canal. Ahí va, me he quedado sin batería. Perdona, ¿tenéis por casualidad cargador de HP? No, perdona. Atención a qué voy a hacer ahora. ¡Ja, ja! El silencio de la biblioteca y de repente ¡ca, ca, ca, ca! Mira a estas chicas como se están descojonando. Mirad el chico del fondo, ¿eh? El chico del fondo. Mira, mira. Y mira las gafas que tiene puestas. Y el señor del fondo diciendo, me cago, ¿eh? ¡Ay, perdona! ¡Ja, ja, ja! El chico se va ya que no puedo aguantar. Lo hace despacito para aún así, se escucha mucho. No quiero ni mirar, están así. ¡Ja, ja, ja! Nos están llorando ya, de risa. Es que la chica esa ya no se aguanta. Claro, y a ver quién le dice algo al chico, ¿no? ¿Tienes como graba esta chica? Me quedamos sin tinta. Pero mira, él sigue serio, él sigue... ¡Jua! ¡Qué buen actor! No, 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 no. Hay que decir que se lo están tomando bien las chicas, ¿eh? Se lo están tomando muy bien. Hace como que no ve bien. Hace como que no ve bien. La está desmontada. La está desmontada. La desmontada. Este tío es un genio, de verdad, o sea, es que me hace reír hasta su forma de andar. Es que no lo entiendo. Lápiz. Lleva tilde. Lápiz. Es la A, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero genio, tío! Es que no se ríe. Es que no se ríe. ¿Cómo lo haces, tío, para hacer esa broma y no reírte? Esta chica de gafas está que no aguanta más. Menuda gafas. Menuda gafas. Qué broma tan ingeniosa, de verdad. Es que yo me parto el culo, de verdad. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Ahí. ¿Era? Ella es una guapa que no me lo entiendo. ¡Ja, ja! Le ha leído lo que ha puesto y lo ha dejado drede, obviamente. Perdona. Perdona. ¿Tienes tipex? ¡Ja, ja, ja! Corrector. Es que me he equivocado. Dios, es que se pasa con el ruido, ¿eh? Perdona. Es que hace tiempo que no veo la de esta, broma. Es mi máquina, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto vale esta máquina? Cuatro pesos. Joder. Has escrito Barcelona. Barcelona es con V. ¡Ja, ja, ja! Mira a la chica de al lado que está llorando, ¿no? Mira a esta chica. ¿Ah? Eh, ¿me dejas trabajar, por favor? ¿Haciendo ruido? Tengo que entregar el trabajo de final de grado la semana que viene, ¿vale? No voy a quejar, ¿eh? No voy a quejar, ¿eh? A ver, este chico... Están como pinchados, ¿eh? Que seguro que lo habéis pillado ya la mayoría. Te he escrito un poema. Las rosas son rojas. Los lirios son azules. Qué guapa es. Te he escrito un poema que también. No. Pero es que... Ahora... Ella tiene un poema y tú no. Tengo que ir a cajar. ¡Ja, ja, ja! ¡Cágalo! Se pone la mano en el culo, ¿eh? Mira, y cuando ya se van, pues ya expresan todo lo que sentían, ¿sabes? Ya no están tan cohibidas y se parten el ojete, ¿sabes? Se parten el culo. No estoy que se gasta el pañuelo. Te voy a dejar yo ahora, ¿eh? Se puede trabajar así. Para quejarse donde es. Hay todos partidos del culo diciendo, decimos, se va a quejar. Ha escrito, es una broma de cámara oculta en el papel y se lo está enseñando. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma de cámara oculta en el agua. Ay, que la reza el río. Ay, yo no estaba preparado. No estaba conmigo. Es el tipo de amorra que tiene la cámara. Las chicas así me encantan, de verdad, ¿eh? Que tengan ese sentido del humor y que no se cabren mucho. No pasa nada. No hay de ahí. Mira el tío esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un comentario abajo de lo que os ha gustado más. Un like al vídeo y compartidlo con vuestros amigos y amigas. Pero sobre todo con vuestras amigas. Esa frase es de Goyo Jiménez, ¿eh? El cómico español. De Instagram, ¿vale? Te has copiado, ¿eh? Lo pondremos por allá. Y Master Pranks porque también subimos contenido y igual de original a nuestras cositas, ¿eh? Así que ya sabéis. Hasta el próximo vídeo. No hay un genio tan genial. No hay un genio tan genial. Oye, pues el final también ha molado, ¿eh? Con la canción de no hay un genio tan genial. Que hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que lo apoyéis porque yo soy... Soy una persona que se ríe mucho. Que necesita reírse. Sé que ve muchísimo contenido de este, de bromas, de... De bromas de buen gusto, de bromas de mal gusto. A veces me hacen gracia y a veces digo... Reventad el botón de likes en este vídeo, por favor. Para seguir trayendo vídeos de este estilo. Incluso de este mismo... De estos dos mismos chicos, ¿vale? Del canal de Master Pranks. Y si tenéis bromas de cámara oculta. O sea, si tenéis, no. Si conocéis algún enlace bueno, pasádmelo aquí en los comentarios, por favor. Hasta aquí el vídeo. No os entretengo más. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.